¡Vámonos con este tema, jóvenes! Para bailar y gozar, un tema dedicado a toda la gente que le gusta la música sabrosa y esta es una de las melodías que bueno, pues a mí lo personal me fascina mucho pero que con estos temas la gente se emociona. Baila sabroso y se discute con la sonora matancera, Daniel Santos. ¡Sí! Y de nuevo ante ustedes, señoras y señores. Daniel Santos y la sonora matancera se acabaron, ¿poblito? Bueno, pues ya se acabaron, ahorita vamos a regalar más. Daniel Santos y la sonora matancera. ¿Qué nos toca la sonora matancera? Que nos interpreta la guaracha de Pablo Cairo. ¿Cómo se llama la guaracha de Pablo Cairo? Para la timba. ¡Ah! Para la timba. ¿Y para el tambo? Para la timba. Usted no, compadre, le duro, le duro. Para el paile, paile de Pablito. Así empiezan, así empiezan. Pa' Fabricio TV. ¡Sí! 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 Y con afluores, los tambores, los tambores, el verde, la chavalita de Luzi, el verde, el verde, el verde, los rumberos, el verde, los rumberos, el verde, el verde. Para el malquinón del Vegetta se lo llevaron Pobre Vegetta Para la Pimba Villa Maya Alma Condo O Badalai Marionada Rumbero Tancamar Julio Rosas O Mare de Blas Para la Pimba Chambor Acá la descarga sabrosa de cuero Rumbamola Marionada Amor en Acapulco Para acá, para acá mi Gabriela de la Pana Sienta con la licuadora hasta acá, lo chingues De Sabana Cocina, lo chingues Para aquí que tampoco Sonidos conés Para Robin y Batman De parte de Clark Kent A mi Comar El Patino de la Valle Gómez A la Jesús Ruiz Solido Liverpool Toda la barba borracha de Jalatraco Que rico serán los amores El Patino de los amores Jalatraco de Jalatraco y Chalaván Conés ¡Suscríbete! A la Sá. El chulo mi pelón, para la timba, para mí disfrutó de los hijos arceros, a bailar, a gozar, para la timba, con mi chancur, para quien, para la timba, para la conchigancita, conchita, para la timba, Julio Rosas, que bonito baile, Julio, Marichello, y Patricio, con, ah, esta noche para el Juan Aldo, y vino a festejar su cumpleaños, el Aldo, ponen sus mañanitas al Aldo, viene desde la Ciudad de México, güey, tú reyes, por él, Rápalo, para mi gran amigo, Chaparrita, Lucy, y en tortas, los niños con el Huacán, Guadalupe Herrera, a favoritos, a favoritos, a favoritos, a favoritos, voces, a favoritos, a favoritos, a favoritos, a favoritos, a favoritos, a favoritos, que bonito la goza, para mi vida, chaloncita, para la mesa, ¿verdad por la ventana? A ver, está bien delgadita, Así bailaba Marichello Hace 40 años Ah no, no tanto Hace 35 Dale de ayer Erika Casmin Y Anita Tienen un chico de frío Para Marichello Toma la mano de la bruta 88 Guauquepé Ese pollo Jennifer La flor más bella Guau Esto es Palatimba Ya estás grabando Para Cris y Superreyes De la forma especial Michelli Y Acapulco hasta allá Palatimba ¿Para qué? Palatimba Ville Más allá Pal Gaitán Oh Bajalá Ese es el festejado El Gaitán Palatimba Cumplió 49 años Y él le va a pegar el tostón Pero tiene bien madriado A la Gaitán En el de los hoteles Acapulco Todos los hoteles Son territorio De la Gaitán A la huevo papá Si historia lo vale Si historia lo vale Dale Chaloncita Ahí se va a bailar El Giovanni El de la clave Cámara Giovanni Marquitos Satis treinta Esa para el famoso Cibofante De mercado más pequeño Del Ciboleis Sonido Rubambola La máquina del cincuenta y siete Arroz Vas a bailar Esperate que va a bailar Para que se anime Llevarle millones Para que se acuerde cuando se llama Eso lleva y eso Eso mamón Eso Hace cuenta que estás en la casa Es tu mujer Tiene otro cachote Tiene otro cachote Como dice Pablito Mix Que baile 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 Tiene más velocidad Y juntar muy lento Si no es salsa Así como bailar Así como baila Así como baila Así que baile Más rápido Así que baila Miren la escena Mario Alberto Linares Sacándoles de Báilame Rey Báila la vida, te hagas buen Conocerles el paso del Chavo del Ocho Otra vez para que salgan las cámaras Vamos a bailar Pablito Te van a desmadrar Mario Vamos a bailar el Pablo Para el tambo, que diga para la timba Ahí va el Pablito Vicks Vamos a bailar el tambo Mándole Chaloncita Ahí va el Pablito Vicks Se llama Fanatifa Acapulco Guerrero Desde el famoso Miserlunda Ándale Pablo Que baile, que baile Que baile, que baile, que baile Échale Pablo Acábala Mi compadre Harry Potter Sonido tridimensional Incarnado Mario Navas Ya está borracho otra vez Va el Pai Es madre alejada Pai Sino hermanos Está bueno, va a tomar aire Espérate Ahí va el Pai Ya se animó el Pai Ya se acabó el Corpiño el Pai El proyecto llamado Pai Antes de que se ponga más pedo Pobrecito Cerdoncita Ya les quitó las de ayer Tratamos a acabar la zumba Ahí sabe cantar el Isaac Y la fresa Sonido de mentor Vamos a ir a ser Doño Mojando Dos Dice que ahora va el Navarrete Para el Jólete de la mano Ahí va Para el tambo Para el tambo Mimis de mayo Para la pimba Echale Saba Para la pimba Para Mario Raya Marichelo Y la señorita Pati A la pimba Mi compadre Harry Tridimensional Te vas a poner a las pezoñas Chalo hermanos Palatimba Palatimba